¡Suscríbete al canal! Eso sobra, textualmente la estoy citando, antes de las próximas elecciones. Hoy hubo incidentes, afortunadamente se calmó esta situación y por lo demás me parece que ya comienza ahora sí el momento de campaña electoral, así que va a ser más que interesante conversar con el señor Pichetto, a quien ya estoy recibiendo. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias por verlo, por favor. Igualmente. Lo tienen de un lado para... Es duro hacer campaña. Sí, claro, es desgastante. Hay que tener una actitud física y psicológica de disposición y de relacionarse con la gente. Bueno, como yo lo soy un gran lector y le gusta mucho la historia, usemos la frase del César. ¿La suerte está echada ya? No. Yo diría en una frase más lúdica, los dados están en el aire. Creo que todavía la historia no está escrita. Creo que ahí, lo hice, algunos acontecimientos que también se están desarrollando. Y esta elección no hay que analizarla como una elección con un abordaje matemático. Lo que ocurrió va a volver a ocurrir. Hubo una elección primaria donde se eligieron candidatos, en donde indudablemente no es una elección menor. Yo no subestimo eso. Pero la elección de autoridades, la elección que importa en la Argentina es en octubre y creo que es otra elección, otro escenario. Y creo que si en estos 40, 45 días que van a ser de intensidad, podemos discutir contenidos, propuestas y analizar con más detenimiento de lo que se habla y del futuro argentino, creo que tenemos una posibilidad de llegar al balotaje. Llegar al balotaje. Sí. Que significa que Fernández no supere los 45 y que nosotros estemos allí recuperando también un porcentaje de votos. Esta fuerza política, junto con el cambio, sacó 8.200.000 votos. No es una propuesta minoritaria en la Argentina. Empecemos por lo conjuntural. ¿Qué son estas manifestaciones en la 9 de julio? ¿Qué son los de ayer en los shoppings entrando con un grupo de manifestantes? ¿Qué es eso? Bueno, lo de ayer es un disparate. Es un escenario de una Argentina que yo no quiero, ni vos tampoco. Ni cualquier persona con sentido común puede querer esto para la Argentina. Estos sectores radicalizados que responden a la sed y que responden a la conducción estratégica de un hombre vinculado con el Papa, con la Iglesia, que se llama Grabois, en realidad está provocando situaciones de complejidad. Me llama la atención que incluso la Episcopal no llamara a la moderación. Opina de todos los temas. Sería bueno que de estos temas también opinara. De que es, por lo menos, reiterar el mensaje del Papa. Que el Papa siempre alienta la tranquilidad social. De esta manera no se legitiman procesos de demanda que pueden tener en algunos sectores cierta legitimidad, pero yo también en esto quiero ser sincero y lo que te voy a decir no es muy correcto, pero yo no creo que en la Argentina haya una hambruna parecida a la de un país africano. En la Argentina funciona un sistema de seguridad social de una intensidad y de un costo extraordinario en términos del presupuesto nacional. El 65% del total del presupuesto nacional va dirigido a contener la seguridad social. Es cierto que en ese 65% también hay una parte legítima que son los jubilados. Son aquellos que se han jubilado y han hecho aportes. Pero el resto es planes, aguache, ayuda directa, alimentos. Y ahí hay una estructura de la ayuda bancarizada, Luis. Bancarizada. Que tiene una fuerte gravitación estos movimientos y estas conducciones. Yo los llamo las cooperativas, los gerentes que gerencian estas cooperativas. Bueno, estos sectores que además también el Estado financia y ayuda, están en esta etapa en un proceso también de generar una sensación como que en la Argentina es tremendo el hambre que hay. Hay sectores que pueden tener problemas, hay que ayudar. Pero digo, repasemos varias cosas. No es Haití. No, no es el África. ¿Pero hay hambre en la Argentina? No, puede haber algunos sectores que tengan dificultades. Pero hay una cobertura que no la tiene ningún país de América. No la tiene, yo diría que en el mundo, los países nórdicos, no sé si llegan en términos porcentuales a lo que la Argentina pone en materia de seguridad social. Que esto además nos limita para poder ayudar a las pymes, para ayudar a la clase media, para mejorar el poder adquisitivo de la gente. Pero no estaría funcionando. Digo, me da la impresión que en Suecia funciona mejor. Acá tenemos un menor de cada dos de 17 años pobre. Bueno, sí, es una estructura de pobreza que se ha consolidado y que viene afianzándose desde el año 83, aumentando en términos porcentuales. Yo diría que esto comienza como punto de inflexión en la dictadura en el 76 y que la democracia no ha podido resolver ese 30% de pobreza que en algunos momentos crece al 35, baja, aumenta al 38, 36. Hubo momentos muy complejos. Ahora bien, eso ya contiene una ley de emergencia social en la Argentina que está votada por el Congreso, que tiene vigencia hasta diciembre de este año, y que ahora están planteando una prórroga, bueno, con otras incorporaciones, con mayores recursos. Yo creo que eso es simplemente también una respuesta a esta demanda, digamos, en términos de... Pero que no resuelve el problema estructural. El problema estructural se resuelve de otra manera. Sin buscar el ánimo del título, para que me quede claro. ¿En la Argentina hay hambre? Yo creo que el concepto de hambre no es aplicable en la Argentina, Luis. Yo quiero que me determinen cuáles son los sectores y los focos concretos donde la gente no come. Para que el Estado llegue, llegue con el plan social, llegue con la asignación universal y llegue también con ayuda directa alimentaria. Porque si no, hacemos declamaciones. Pero digo, un jubilado que cobra menos de 15, 13 mil y pico de pesos, ¿te parece que puede satisfacer sus necesidades básicas elementales? Ese jubilado tiene tarifas sociales, ese jubilado también tiene ayudas directas. En fin, se me pone ese monto, indudablemente, que no sé si alcanza a cubrir. Hay que ver con quién vive el jubilado, si vive solo, si cubre la canasta familiar básica, qué tipo de alimento consume. En fin, no quiero entrar en esas disquisiciones o que me coloques en un plano de reconocimiento de cosas que yo no reconozco en este país. El concepto del hambre al estilo africano no lo reconozco. Que pueda haber sectores que necesiten apoyo y que hay que ayudarlos. Y que el Estado provincial, municipal y el nacional que pone mucha plata en la estructura de la seguridad social, mucha, toda la estructura de esta gente que está hoy haciendo ruido en la calle, está sostenida y financiada por el gobierno nacional. Para que me quede, más allá que Grabois se despegó ayer mismo. Bueno, sí, tiene que explicar qué es la SEP, qué es esa estructura de cartoneros, quién la conduce, bueno. Lo que pasa es que es tan grosero las cosas que hacen que después tienen que salir a decir que no son ellos. ¿Qué pretenden? Digo, ¿general ruido o usted ve algo, una intención más? Yo creo que hay mensajes también dirigidos hacia adentro del Frente con Todos. Hay requerimientos. De última, la modificación de la ley que puede tratar el Congreso va a impactar de lleno en el gobierno que viene. Si es que aumentan partidas, recursos. Ahora, no es posible este camino para la Argentina. Es insostenible este camino. Es inviable. Yo sé que las almas sensibles de la Argentina, la gente bondadosa que hay y en muchos medios de comunicación está lleno de almas bondadosas, creen que esta es la solución del problema de la pobreza. O repartir alimentos. Y el problema de la pobreza tiene que ver con un proceso ligado al crecimiento, ligado a que hay que recuperar una cultura del trabajo, a que mucha gente que ha venido de países limítrofes y de Venezuela hoy está trabajando, está trabajando en la estructura de servicio de los bares que vos estás por acá cerca. Muchísimo. En la gastronomía, en la hotelería, en los gimnasios, en las pizzerías. Bueno, la construcción de la cultura del trabajo tiene que ver con que cuando suena el despertador a la mañana, no es para ir a tomar mate a la cocina, y para levantarse e ir a trabajar. Y que esta cultura es la que hay que poner en debate y en discusión. Y que hay que generar también procesos activos. Y para generar procesos de generación de actividad, para alivianarle la carga a la pyme, o para alivianarle la presión a la clase media, tenemos que dejar de sostener esta parafernalia de gasto de seguridad social, de planes, plancitos, aguachi, toda la música que significa mantener este sistema en donde del 100% del presupuesto nacional, 65% es esto. ¿Y qué se hace? No hay destino, no hay ningún país del mundo que tenga ese porcentual. Yo con la cultura del trabajo lo banco porque, perdón la autorreferencia, soy hijo inmigrante, y sé de qué se trata esta historia, de los que vinieron, mi padre o nuestros abuelos, este su apellido también lo demuestra. Ahora, dicho esto, este no es el camino, el kirchnerismo no es el camino, el populismo no es el camino. ¿El macrismo fue el camino? El gobierno no pudo resolver un problema estructural de la democracia argentina que no encontró la forma ni los métodos para lograr esquemas de estabilidad económica y de crecimiento, en crecimiento de empleo privado, no de la estructura estatal, que cada día es mayor. Estatal en el municipio, estatal en la provincia, estatal en la nación. Lo único que ha crecido es el Estado y el gasto en el Estado y el gasto de seguridad social para mantener gente desocupada. Esto es lo que ha crecido en la Argentina. Ahora bien, lo que hay que hacer crecer es la actividad privada. Para que eso crezca, vos tenés que bajar la presión impositiva sobre los sectores que trabajan, los que producen, digamos, la pyme, la mediana empresa, alivianar las cargas y los aportes, es tratar de generar políticas impositivas razonables y tasas de interés razonables. Esto no lo ha resuelto, el gobierno no lo ha resuelto. La inflación con el que generó fue el 25 o el 30, hoy es 50. Un poco más, 40, 45, en los últimos años... ¿Cómo estamos en 40 o 60? Y bueno, 10 puntos más. ¿Nada menos? No, está bien. Es uno de los problemas más dramáticos que tiene la Argentina. Pero que tiene que ver con el riesgo del país, tiene que ver con el problema de estructura que tiene el país, el problema del gasto que tiene el país. Nadie quiere avanzar sobre la verdadera matriz del gasto. Vos decís, el gobierno se endeudó de Macri. ¿Se endeudó para qué? Para sostener la estructura del Estado, para sostener el déficit fiscal, para pagar deuda anterior. Para eso se endeudó. Deuda que estaban de gobiernos anteriores que tuvo que hacerle frente. Y fundamentalmente, sostener este Estado, que es imposible. A estos muchachos que están en la calle hoy, que ahora descubrieron la pobreza extrema. No, ahora es el hambre. Ya no les alcanzaba con la emergencia social, ahora es el hambre. ¿Hambre en la Argentina? Puede haber algún nicho, algún sector. Los municipios lo tienen identificado. Hay gente que no puede comer, le llevan la comida, hay comedores, hay una estructura de contención extraordinaria en la Argentina. Yo lo que quiero es que discutamos sobre bases ciertas y que enfoquemos el abordaje del debate en la Argentina sobre los sectores del trabajo y la clase media. Nunca hay nada para ellos. Todo es para esta gente que no trabaja. ¿Puedes reconocer conmigo que esta gestión castigó? Aumentó la tarifa, golpeó a las pymes. Sí, es uno de los factores que indudablemente estuvieron en el resultado. Es cierto que la tarifa tampoco podía ser una tarifa... Miren, la energía, el gas y el petróleo tienen valor internacional, Luis. Acá, en el África subsahariana, en el Medio Oriente, en Estados Unidos, en cualquier país, en Europa, los valores del gas y del petróleo se miden en el BTU internacional y se miden en el galón de petróleo. Bueno, sostener lo contrario es ir contra la corriente porque vos no tenés inversiones en la actividad petrolera, porque podés quemar lo que puede ser uno de los temas más trascendentes de la Argentina que resolver el tema de la energía y tener autoabastecimiento de gas y de petróleo en Maca Muerta. El otro día la escuché a la expresidenta hablar de que va a pesificar... Las tarifas. Bueno, eso es decirle, muchachos, no venga nada. Y también el candidato a presidente más votado dijo, Alberto Fernández, dijo que hay que estar en contra de las multinacionales. Yo me pregunto, en la actividad petrolera y en la actividad minera, ¿qué hay, pymes? Son multinacionales porque hay que hacer inversiones millonarias. Y porque son multinacionales... ¿Qué fue Chevron? Primer contrato firmado en forma reservada entre la expresidenta a cargo del gobierno argentino y una empresa que es la principal multinacional del petróleo, Chevron, americana. Y le digo la verdad, yo estoy de acuerdo con ese contrato. ¿Por qué? Porque había que impulsar Maca Muerta y había que generar condiciones para la inversión internacional en Maca Muerta para que Argentina pueda tener gas y petróleo propio. No tenga que importar por 15.000 millones de dólares barcos, gasificadores, Nasta. Argentina puede tener autoabastecimiento de gas y de petróleo y ser además un país exportador. Entonces, estas contradicciones que están en el discurso también están en análisis hoy. Senador, defíname Alberto Fernández. No me gusta hacer este tipo de consideraciones. Podríamos decir, algunos aspectos, es un hombre de clase media, un hombre que tuvo origen en la universidad pública. En realidad es bastante parecido a mi persona en términos de sus orígenes. Tiene ciertas actitudes de diálogo. La pregunta que hay que hacerse es, ¿quién es el verdadero eje de poder en esa fuerza? Yo esto lo vengo repitiendo. Me parece importante también volver a decirlo. El poder hoy en el Frente con Todos está en la figura de la vicepresidenta. Es la que tiene los votos, la que eligió al candidato y la que tiene la construcción parlamentaria más importante en términos de lo que eventualmente podría llegar a venir en la Argentina. ¿Usted se imagina un presidente eventual, Alberto Fernández, manejado a control remoto? No me imagino eso, pero yo reviso la historia. La historia tiene complejidades en la Argentina cuando el poder real y el formal no están en el mismo lugar. ¿A qué se le parece a esto? ¿A Campura Perón? No, tampoco tiene similitudes porque Perón volvía de una dictadura, estaba proscripto. ¿Y a qué se le parece? En el peronismo, el liderazgo, el liderazgo es todo un tema, Luis. El líder es en general el que tiene la conducción política del país. Hay un esquema de subordinación. Si hay un poder afuera, ese poder es un tema complejo. ¿Cómo se resuelve? Y seguramente va a tener una resolución en el desarrollo del gobierno, lo cual también es complejo. Por el bien de la Argentina sería dable esperar que las instituciones funcionen como deben, si ganar al frente con todos, cosa que todavía hay una interrogante. Yo creo que hay una posibilidad importante de recuperar votos en el espacio democrático de la Argentina. Creo que hay espacios minoritarios que han votado también castigando a Macri. Creo que esos votos pueden volver. Creo que hay un escenario de muchos que no votaron. Creo que hay muchos que están repensando el voto en la medida que aparezcan estos personajes, como grabó y tomando los shopping. Y como estos muchachos rompiendo la calle como hoy a la tarde. En fin, la gente empieza también a preocuparse porque estos son escenarios de empoderamiento de una Argentina que usted y yo no queremos. ¿Alberto es un hombre de izquierda? No, yo lo tengo más identificado con un centro, no lo veo en la izquierda, para nada lo veo en la izquierda. Digo, y respecto, si el eje fuera Cristina, ¿está más a la derecha o más a la izquierda? No, más a la izquierda. ¿Cristina? Por supuesto. Incluso su construcción política en Unidad Ciudadana es una construcción por izquierda. Hay un peronismo importante de centro moderado que expresaba Alternativa Federal, que es el que yo represento también en la fórmula. Hay muchos votantes del peronismo que no están contenidos en esta propuesta. Que no están. Que creen que el peronismo tiene que recuperar las mejores tradiciones democráticas. El peronismo de la renovación con Cafiero, el Cafiero al lado de Alfonsín en la plaza en el levantamiento de Rico, el proceso democrático que encarnamos en el Senado dándole gobernabilidad a la Argentina y previsibilidad, más allá de los aciertos o fracasos del gobierno del presidente Macri. Me equivoco. Estiro demasiado la idea, si pienso, corríjame, que usted está convencido que Alberto está más cerca suyo ideológicamente que de Cristina. Alberto es una figura que tiene, una construcción más centrista. Ahora, si es corrido por los... El problema es quién manda y cuáles son las corrientes que se están discutiendo y debatiendo dentro del Frente con Todos. Usted, que es un analista, un hombre que además analiza bien la realidad política, hay que preguntarse cosas. A mí no me gusta, digamos, el rumbo que está tomando algunas definiciones a nivel internacional. del propio Alberto Fernández, cuando dijo, bueno, voy a buscar en China la resolución a los problemas financieros. No me gusta Trump. A ver, a uno no le tiene que gustar o no gustar el presidente de una potencia. Lo que tiene que es tratar de aceptar esa realidad y interactuar con ese presidente de la mejor manera en función de los intereses nacionales. Tampoco me gustó la pelea con Bolsonaro. Me parece una pelea ridícula en términos de llevar al terreno personal cuestiones que son de política internacional, donde Brasil es el principal socio del Mercosur. Lo que digo, esa mirada de la política internacional no creo que le convenga a la Argentina. No creo que sea conveniente depender de Rusia y China. Hay que tener con China una relación pragmática. Hay que venderle a China productos que tengan mucho valor agregado, como se le vendimos ayer en la firma del convenio por harina, no por poroto de soja, por harina. Este logro es del gobierno del presidente Macri, implica que Argentina va a venderle 1.200 millones de dólares en harina de soja, que se produce en la Argentina. No que los chinos compren poroto y que tengan las fábricas en China para darle valor agregado en China y empleo chino. ¿No siente que no pagó en la campaña decir es Venezuela o nosotros que no agregó un solo voto, que la gente votó por la condición de todos los días? Puede ser, puede ser. También es cierto, si uno analiza el electorado de Junto por el Cambio, se mantuvo. Aún en la situación económica compleja, en una crisis que tuvo la devaluación como epicentro en el 2018, ese electorado se mantuvo fiel, es consistente. Es casi el 33% de la sociedad argentina y son 8.200.000 votos. Y ha habido muchos votos que se fueron a sectores minoritarios, hay casi un 10%, un 12%, entre La Habana, Eperp y... Gómez Centurión. Y Gómez Centurión. Creo que el voto en octubre va a ser un voto más, digamos, en términos de definición. En términos de definición. ¿Se imagina que el votante La Habana, que no le gusta el kirchnerismo, se va a inclinar por la fórmula suya? Es una evaluación que yo hago, pero bueno, vamos a ver si el resultado condice con lo que yo pienso. Yo creo que va a haber también muchos ciudadanos que no fueron a votar, que no le dieron importancia a la primaria. En fin, me parece que ese electorado, que son aproximadamente 5 o 6 puntos. En el 2015, el 75% votó en la primaria, el 81% votó en la general. Fueron 6 puntos. 6 puntos son cerca de 4 millones de votos. No va a ir el 100% del electorado en condición de votar a votar. Pero 6 puntos es un número importante. Ahí hay muchos sectores de clase media que ese día no fueron, no creen en la primaria, la primaria no resolvía porque no había competencia, en fin, hay un montón de anomalías y de taras en el sistema. La misma primaria. La misma primaria es una tara argentina. Porque además, fíjate algo interesante desde el punto de vista constitucional. ¿Qué determinaron los constituyentes? Que siempre había un escenario de volatilidad en la Argentina en el periodo de transición. en el último año. Entonces, la reforma del 94, de la constitución, acortó ese periodo y dijo, elecciones en octubre... Asunción, diciembre. Última semana de octubre, Asunción, el día de diciembre. Periodo muy breve para que la transición no sea tan larga y para evitar el nivel de volatilidad de escenarios económicos, financieros, que siempre en la Argentina son complicados, mucho más cuando el gobierno pierde poder. Acá instalamos una primaria que es general, no es... Si fuera elección de partidos, hubieran ido a votar los adherentes de Cambiemos o de Junto por el Cambio a los candidatos. Acá hacemos una elección general. Estas son las anomalías institucionales argentinas que no se pudieron ordenar tampoco. Tal como las conocemos las primarias, como las conocimos en las PASO, no pueden funcionar más. A mí me parece que es un verdadero absurdo y mucho más cuando la mayoría de los grandes partidos tenían lista única. Todos. Las 10 fórmulas no tenían interna. Sí, no había interna. No había interna. ¿Se arrepintió decirle soviético a Kicillof? Yo no dije soviético. Dije que la economía había sido casi, diría, asimilable a un proceso del Soviet con intervención, con CEPO, con control de importaciones. Una economía que atrasa, una economía que no hay en ningún lugar del mundo. No hay ningún país que crezca con una economía cerrada, en donde no haya intercambio, en donde no haya apertura. Creo que sigue manteniendo una visión equivocada. Cuando se trató el tema de la Unión Europea, dijo que era una tragedia para la Argentina. Yo creo que es una oportunidad en una tragedia. Estoy convencido de que en la medida que Argentina pueda colocar su producción y valor agregado industrial, genera empleo y puede abrir mercados. La Unión Europea es el 25% del PBI. Lo que digo es que hay una visión del mundo que para mí atrasa. Algunos muchachos del Frente con Todos siguen discutiendo el consenso de Washington. Hoy el mundo es totalmente otro. ¿Dolió mucho tomar la decisión del CEPO? Acá. El presidente es una medida que no hubiera tomado si no hubiera tenido un escenario y una contingencia de volatilidad en donde había que cuidar el poder adquisitivo de los argentinos porque el dólar no es un problema del circuito financiero. El dólar en esta economía bimonetaria se paga en el supermercado. Cuando el dólar aumenta va a la góndola. Aumenta todo y aumenta incluso a veces el doble del aumento del dólar. Ese es uno de los temas que el presidente trató de evitar con esta medida y la otra medida es lo hizo en beneficio del futuro tratar de cuidar las reservas para que no se fumiguen para que no se vayan. Fijó un CEPO en la compra de dólares diría razonable. La gente puede seguir comprando dólares hasta 10 mil y además nadie se va a meter con los plazos fijos. En esto quiero decir que ni el kinerismo se metió con los plazos fijos. Estoy hablando de plazos fijos en dólares. Por lo tanto la gente no tiene que ir a correr al banco a buscar porque no hay riesgo. Con el diario mañana somos todos vivos pero digo ¿no había que haberlo tomado antes esta medida? Bueno sí, claro tal vez habría que haber tomado también otras medidas proactivo pro consumo que el presidente tomó después de la elección pero lo importante es que la haya tomado digamos que el mensaje de la zona también fue un factor importante y yo creo que hay un conjunto de valores en la discusión no es solamente lo económico no dejo de decir que la economía es importante o lo económico es importante creo que este gobierno ha sentado bases imprescindibles y necesarias digamos de que hay que gobernar sin déficit que no hay que endeudarse ni tampoco emitir porque eso genera inflación esto está hasta en la plataforma del Frente con Todos es un cambio cultural ¿se reconcilió en la interna del gobierno? porque estaba medio chivo lo vi medio chivo los otros días diciendo si hay alguien que le moleste lo que estoy diciendo que me le digan de frente no lo que me molesta son comentarios de algunos que dicen que ya están preparando la valija para ir a la actividad privada eso implica una visión de derrota intolerable ¿a quién se refiere? me refiero a noticias que salieron publicadas en los medios funcionarios no hay un nombre puntual pero esto salió en varios medios yo lo he visto lo he leído pero digo usted que está en el adentro ¿hay algunos que ya están buscando los votos de salvavidas? no, yo no lo veo yo hablo y dialogo con el presidente yo no formo parte del gobierno ¿inviste a las reuniones de gabinete? no, no, he ido he ido a algunas que me ha invitado el presidente fui fundamentalmente algunos temas que tenían que ver también con la campaña con la proyección de cosas la construcción del mensaje a esas reuniones fui pero la tarea del gobierno no es mi metier yo soy senador hasta el 10 de diciembre y si soy candidato a vicepresidente en esta fórmula de Juntos por el Cambio representando un espacio de un peronismo democrático que existe en la Argentina que no está contenido en la cámpora que no está contenido en esta visión de izquierda dura del conflicto en la calle de los gravóis de los que toman la calle ¿de los Máximo? no, no voy a hablar personalmente de nada yo creo que la cámpora expresa una visión más más de digamos de estructura cerrada más endogámica en términos de elegir sus candidatos pero digo Máximo Kirchner es un diputado nacional ¿es un cuadrazo como lo define la cámpora o es el chico de la play? no, tal vez no sea ni una cosa ni la otra creo que está forjándose está intentando construirse como un dirigente y esto es una tarea también de aprendizaje el hombre que yo soy ahora no lo era a los 35 años o a los 34 cuando fui intendente de mi ciudad en fin uno evoluciona va madurando no descalifico a los jóvenes lo que descalifico o lo que quiero discutir son ideas yo creo que la visión una visión de izquierda para la Argentina una economía aislada una ruptura con los países más importantes de la tierra con Estados Unidos con Europa para ir al encuentro de la patria bolivariana de nuevo para ser el pulmotor de Maduro de nuevo no creo que le sirva a la Argentina creo que eso haría retroceder la Argentina como tampoco ninguna idea loca de caer en el default hay que tratar de sostener la economía y de que Argentina no vaya al default porque no sería tolerado como en el año 2001 porque 20 años en la vida de un país no hay nada y dos defaults en 20 años tendrían un castigo muy complejo dejarían aislado a la Argentina en el mundo y no hay espacio para vivir con lo nuestro si Argentina no produce y vende hacia afuera hacia el mercado internacional si no está integrado con Brasil en el Mercosur no hay trabajo en el orden interno se acaba de ratificar el compromiso de fabricación de automóviles con Brasil hasta el año 2029 2030 por 12 años más esto significa sostener la industria en la fabricación de automóviles en la de camionetas que somos de punta somos de primera tenemos que ratificar el proyecto Vaca Muerta tiene que ser una política de Estado no puede venir a alterarse ahora el juego de que la tarifa es de pesos pero digo hay alguno que juega al fantasma del default no algunos creen en una mirada muy muy complicada que sería bueno tres años alentando el consumo interno sin pagarle al mundo hay algunos creo que son totalmente irresponsables no creo que eso esté en el pensamiento en un pensamiento razonable de salida de la Argentina me quedó cuando hablaba de Máximo Kirchner ¿le ve pasta para ser un eventual candidato a presidente alguna vez? no por ahora no por ahora no ahora si tuviera eso hubiera sido el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires es un dirigente importante de un sector de la cámpora que tiene una gran gravitación en la toma de decisiones y que indudablemente va a ser una voz escuchada en el gobierno es un tema menor esa construcción política y hay que ver también cómo se dirimen las visiones el otro día me quedó muy 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 pegado un concepto de la Roque yo que conozco los mensajes encriptados en el peronismo me llamó mucho la atención dijo la Roque ahora es el tiempo de los moderados y eso que quiere decir esperen que lleguemos al gobierno para bueno saquen sus conclusiones ahora es el tiempo de los moderados que hablen los moderados nosotros no después vamos cuando estemos en el poder vamos a hablar faltó completar la frase es como la de Diosdado Cabello no ganó Alberto Fernández que no se crea que ganó Fernández usted está convencido de eso de verdad vuelvo al tema porque usted lo trae otra vez está convencido que Alberto si es presidente no va a ejercer el pedero y que va a gobernar Cristina no no estoy convencido de nada porque el futuro siempre es imprevisible y no soy adivino lo que estoy diciendo es otra cosa Luis que en el frente con todos conviven fuerzas y visiones del mundo que son contradictorias que el presidente en la Argentina tiene el poder y que es un poder presidencial importante sí que el Congreso hoy está indudablemente más construido lo viene construyendo la expresidenta del 2015 Luis los legisladores del 2015 del 2017 y del 2019 tienen un fuerte sello identificación más fuerte con la expresidenta no estoy descubriendo nada estoy describiendo el análisis político ¿cómo se va a desarrollar el futuro? espero espero por el bien de los argentinos que sea razonable y uno tiene que pensar siempre en el futuro en tratar de aportar para la convivencia no para el conflicto viene un mochilero danés que no entiende nada de política argentina le dice en poco tiempo hace un curso en una semana es fácil ayer estuve con una danesa que no era fácil viene un mochilero danés y le dice senador me describe que es Cristina Fernández de Kirchner políticamente hablando yo creo que en los últimos cuatro años de su presidencia ella tuvo digamos la figura gravitacional en la construcción de ideas y la conducción política de ese movimiento político que encarnó Néstor Kirchner lo tenía el expresidente la ausencia del expresidente hace aparecer otras gravitaciones otro mundo de ideas que ella quizás era más proclive quizás le gustaba más esa visión el pobre mochilero sigue sin entender el poder sí el mochilero debería quedarse por lo menos 15 días en la Argentina donde las cosas tienen un cambio extraordinario pero en el largo plazo no cambian mucho pero en serio yo creo que hoy ella tiene una visión más de centro izquierda tiene una visión más ligada en el plano internacional a los BRICS quiere decir Rusia-China los productores de petróleo fue lo que sostuvo en el último periodo no estoy diciendo que esté mal o esté bien estoy describiendo ¿es una mujer de izquierda? yo creo que su visión en los últimos cuatro años fue hacia el centro izquierda si tuviéramos que colocarla en el contexto de las ideas que no murieron como decía Fukuyama la pondría en el centro izquierda ¿le reconoce al menos la sagacidad política de nombrarlo Alberto? pero creo que fue un movimiento táctico interesante aunque supongo que debe estar arrepentida ¿por? porque finalmente su visión minimalista de la economía su mensaje en la presentación de los libros gravitaron fuerte en la sociedad creo que quizás ahora ella esté analizando que podría haber ganado ella también de que ella no tenía tanto un techo es una locura una percepción una percepción no lo tengo no lo tengo digamos estoy casi diría ahora haciendo el comentario de un analista pues digo es una figura ella acostumbrada a la centralidad tocar la campanita en el senado no se la imagina ella fue senadora fue una buena senadora trabajaba estudiaba pero conducir a Argentina a ocho años te coloca en una centralidad no sé vamos a ver esperemos que todo sea para bien si es que esa fuerza política llega al poder tiene que pasar por el 27 de octubre y no está escrito y creo que Macri tiene posibilidades y yo soy de los que cree que la batalla hay que darla y la única que se pierde es la que no se da y creo que hay que dar el debate hay algunos colegas digo que serían correligionarios copartidarios coalianza no sé cómo llamarlo que están buscando los votos de salvavidas puede ser puede ser que no yo no no conozco por lo menos en la gente que lo rodea Macri eso no lo veo pero en los ministros no lo veo eso puede haber puede haber algunos que crean que que este resultado definitivo por el porcentaje yo creo que esto es una excepcionalidad creo que esto configura digamos una elección primaria creo que hay un componente de votos de llamado de atención de votos de bronca quiero preguntarle por algunas cosas del proyecto pero para que me quede claro casi en una charla que me permite este programa de tanto tiempo ¿la reconoce una mujer inteligente a Cristina? bueno la inteligencia en política también implica inteligencia emocional comprender los procesos históricos el resultado de su última gestión no fue acorde con con un proceso inteligente creo que fue una economía cerrada fue un esquema de aislamiento con el mundo fue una ruptura incluso con los principales países latinoamericanos hubo un debilitamiento del Mercosur con Brasil reconozco una reconozco otras facetas en la personalidad de ella una actitud de construcción por el poder digamos persistente una resiliencia a la adversidad que la ha demostrado en estos últimos años con todo el esquema este del hiperjudicialismo de la Argentina tiene algunas todos tenemos aspectos en el formulario en términos de la política la resistencia es un dato no menor no menor pero digo en el multiple choice como vimos en la escuela nosotros resiliente pone si vocación de poder si inteligente si lo analizo desde el punto de vista de la última gestión no de todas maneras tampoco la ninguneo ni la menoscabo lo que digo es que tiene algunas visiones que yo no comparto el país que yo quiero no es el que ella quiere es otro proceso esta esta posición de creer que se puede sostener en la Argentina este esquema mágico del distribucionismo vacío y darle a todos lo que todos reclamen y que todo el mundo tiene derecho y que ese país del igualitarismo estúpido no existe en ningún lugar del mundo la red acaba de hacer un acuerdo con espera en la ciudad para evitar un balotaje ¿se imagina intentando eso a nivel nacional? sería interesante porque el electorado de Esper es un electorado más pro Macri son los liberales enojados que están enojados por Macri por haber sostenido la política de seguridad social en términos impresionantes y aumentando más el gasto creo que creo que ese es el enojo me gusta esa definición los seguidores de Per son liberales enojados contra el ensanchamiento del Estado exactamente y con que Macri no hizo lo que tenía que haber hecho que es haber bajado el gasto social haber achicado el Estado ¿qué tiene? digamos tiene dos opciones el 28 de el octubre pero ojo a ver lo que hay que comprender también son las circunstancias Macri ganó las elecciones ganó el balotaje en octubre se definió el Congreso Macri es un presidente importante gana por primera vez es un escenario disruptivo es una construcción metropolitana de la ciudad en una alianza con un radicalismo que gobernaba algunas provincias pero no tenía mayoría en el Congreso no controlaba las variables de la calle tuvo que acordar con los representantes piqueteros del quinerismo hoy mismo esos sectores reciben plata y trabajan para el quinerismo activamente en el proceso electoral no pudo construir intermediación propia y tampoco pudo tener mayoría en el Congreso que le permitiera elaborar reformas estructurales con lo cual hizo lo que pudo dentro de un proceso donde trató de sostener un marco de gradualidad para no impactar en la clase media en los sectores pero que le explotó en el 2018 con la devaluación y con la imposibilidad de acceder al crédito privado tuvo que ir al fondo las dos opciones en la política suya son en la vida muchas más pero en la política son ser vicepresidente o salir del cargo electivo termina un ciclo ¿pero termina usted en la política eventualmente? no, en la política no voy a ser un hombre interesado por la política hasta el fin de mis días ¿Macri va a seguir en la política si no gana? yo creo que sí además sabe que en la Argentina es muy difícil construir liderazgos Macri constituyó un liderazgo de una visión de la Argentina en el mundo de un capitalismo abierto de integración comercial construyó ideas el mundo de las ideas es muy importante y es un líder moderno reconocido también por los distintos presidentes a nivel mundial no pudo resolver en esta etapa el problema económico pero sentó bases para el crecimiento de la economía a partir del orden fiscal a partir de la integración a partir de los acuerdos económicos a partir de de digamos lograr un proceso de orden de la propia estructura del Estado se puede plantear una instancia de crecimiento ¿quiere debatir? digo que no es difícil no es fácil sustituir liderazgos está claro está vigente el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner ¿quiere debatir? ¿quiere hacer el debate de vices? el señor Rosales candidato a vicepresidente de Desper planteó la cámara electoral una presentación yo estoy de acuerdo lógicamente que la ley no obliga a este debate ahora si a usted se le ocurre la idea de hacer un debate con Rosales con Cristina Fernández o algún medio yo vengo yo tengo predisposición al debate como tengo predisposición a venir a la televisión ir a los medios discutir con los periodistas en la radio a discutir analizar conversar reflexionar creo que esto para mí la etapa también es importante para el gobierno esta etapa fíjese el cambio significativo que tuvo el gobierno con la CUNSA Luis la CUNSA es un hombre que explica que aceptó ir al programa de la Nata fue a su programa explicó las medidas con tranquilidad con tranquilidad y con serenidad y la gente entendió que las medidas que se tomaban iban en beneficio de ellos para que el dólar no volara por el aire y no se perdiera poder adquisitivo y entendió también que bueno las reservas no se pueden dilapidar y habilitar que es una corrida ¿lo entendió? si claro y bueno y cuál es el concepto que quiero repetirle hay que escuchar hay que entender lo que pasa en la sociedad y hay que explicar si la CUNSA hizo algo yo comparto la CUNSA hizo algo que no era habitual en el marco de el ministro anterior no iba a ningún lado no pero digo hay un sector del gobierno Macri que apeló más a la soberbia no a la construcción yo no diría a la soberbia a la confianza de que el mundo se comunicaba con otros sistemas que son los de la modernidad y la tecnología ningunear la política ¿no? tampoco eso ellos creen que el sistema de la comunicación y que es válido para una parte importante de la sociedad los medios tradicionales están a la retaguardia en cambio para un porcentaje que yo creo que es entre el 50 también tiene que ver la estructura etaria hoy es difícil que un joven compre un diario de papel pero tal vez ese joven está más informado que usted que yo que leemos leemos el diario de papel porque lee una gama de informaciones en portales en redes que a lo mejor no están los diarios de papel me quedan dos últimas para hacerle si hago el debate hacemos el debate ojalá que sea el debate soñado no el que la otra vez se pudo hacer pero finalmente se hizo que no se podían cruzar le concedo que le haga una pregunta Cristina Fernández de Kirchner en el debate ¿qué le pregunta? no si digamos su visión del mundo se adapta y comprende la realidad argentina en términos de hechos que son complejos en donde hay que cuidar el país en donde fundamentalmente no hay que caer en el default ni caminos facilistas de los que se denominan estos caminos populistas a mi no me gusta mucho esa palabra ¿cambió o es lo mismo Cristina? yo creo que si usted me pregunta si yo cambié si claro que a lo largo de mi vida he ido cambiando he tenido un aprendizaje y he ido evolucionando incluso como ser humano siempre hay un cambio ahora es muy difícil a una determinada edad tener cambios estructurales ¿ella cambió? no, yo creo que ella es fiel a sí misma sigue siendo un personaje político de envergadura pero sigue siendo igual que lo que era la construcción del poder es una una mirada hay algunos temas que son inquietantes inquietantes digamos la idea del nuevo contrato social digamos que se remonta a Rousseau ¿qué significa eso? a ver tradujamos lo que es un nuevo contrato social ¿qué es? una nueva constitución un nuevo basamento jurídico para la Argentina una una nueva estructura del sistema de poderes ¿qué es? digamos estos son los temas que me parece que hay que profundizar en un debate sería muy saludable un debate respetuoso de ideas poder construirlo donde va a haber otros participantes también no es un debate con ella la última pero bueno esto no sé si se va a dar ojalá la última los dos días me crucé casualmente en un evento con un ex ministro de Néstor muy importante que me habló maravillas intelectualmente de usted pero maravillas y después hizo un comentario que a usted le habrá alguna vez le habrá llegado qué lástima ¿eh? qué dijo qué lástima ¿qué negocio que hizo Pichetto? yo creo que el negocio es con uno mismo a ver y es con la cosmovisión del mundo que uno puede tolerar y aceptar el camino a lo mejor hubiera sido otro es probable pero yo estoy convencido de que por encima de los errores económicos y algunas situaciones que se han vivido que ha ido a lo mejor lesionar algunos sectores de la clase media el camino de la Argentina es este los países que crecen son los países que están en el mundo que cumplen la regla que son modelos capitalistas estos modelos de visión latinoamericanista fracasan estas promesas de que el Estado puede todo fracasan entonces yo cuando tomé esta decisión la tomé comprometido con este mundo de ideas también producto de una evolución también producto de una evolución yo creo que además el peronismo que yo pienso que existe en muchos sectores del país también tiene que evolucionar que comenzó a evolucionar con Antonio en la renovación que se dio en otras etapas de la vida argentina en una actitud democrática colaborativa y que no creo que el conflicto la violencia la calle el componente de fractura las piedras sobre el Congreso o esta mirada de que hay que romper todo porque venimos nosotros sea el camino para que la Argentina pueda ser un país mejor para los jóvenes a ver si se la pregunto mejor enlazado con los amigos ninguno le dijo che no la pifiaste yo la verdad que no siento haberme equivocado siento que hice lo que sentía y lo que entiendo como lo que quiero para mi país Luis y que no tiene que ver con mi destino personal mi vida está hecha tengo 68 años lo que tenía que hacer lo hice creo que lo hice en exceso empecé en un pequeño pueblo ahí en la Patagonia fui intendente a los 34 años tengo una vida larga en la política argentina muy larga excesivamente larga he sobrevivido a todos los avatares fui 8 años diputado 18 años senador 17 presidente del bloque he visto pasar presidentes tengo una vida realmente he tenido adrenalina actividad y por supuesto que me siento todavía vital y aposté por una mirada de la Argentina una visión de país de lo que yo quiero no quiero este país nuestro país en manos de piqueteros en la calle el escenario de la pobreza donde todo el mundo magnifica la pobreza en donde aparece el episcopal preocupado por el hambre no había una declaración de la episcopal de Venezuela planteando el hambre en Venezuela le digo no me quiero pelear con la iglesia yo creo que la iglesia es una tarea pastoral y social importante y siempre tiene que estar al lado de los pobres pero la verdad Argentina tiene un potencial ligado al mundo del trabajo a la minería al petróleo a la producción agropecuaria a volver a exportar carne al mundo habíamos perdido la exportación de carne con el Uruguay que es un pequeño país ahora estamos exportando carne vacuna con hueso a China los chinos empezaron a comer carne proteínas de carne me gustó verlo la próxima hablamos de los libros que estás leyendo la próxima hablamos solo de libros ¿le parece? va a ser un gusto para mí es apasionante podemos invitarlo a ese amigo que ya sé quién es que es alguien al que respeto también intelectualmente y que lo quiero mucho personalmente me ven de la procedencia gracias por haber venido muy amable es de Rosario me ven de la procedencia esto es Luis Navarrete entrevista hasta la próxima